LOS TACOS ¡Grabia! ¡All my beats Taylor by Drew! ¡Sacale el corazón! ¡Mata vivo ese lechón! ¡Agarralo, agárralo! ¡Desgranalo, desgranalo! ¡Sacale el corazón! ¡Mátalo vivo ese dragón! ¡Mátalo, mátalo! ¡Desgranalo, desgranalo! ¡Mátalo vivo ese dragón! ¡Por qué temen dos hablados! ¡Pícalo, mátalo, mátalo, pícalo! ¡Pícalo, mátalo, mátalo, pícalo! ¡Hagárralo, agárralo! ¡Desgranalo, desgranalo! ¡Sacale el corazón! ¡Desgranalo! ¡Sacale el corazón! ¡Comételo, comételo! ¡Mátalo vivo ese dragón! ¡Por el hablador! ¡Por que chivateó! ¡Sacale el corazón! ¡Hagárralo, agárralo! ¡Desgranalo, desgranalo! ¡Desgranalo, desgranalo! ¡Bien, mátalo! Estos son los Guarimelos que estaban hablando de ti. ¿Qué tú dices? ¿Entonces eran ustedes los que estaban hablando de Bajo Mundo? ¡No, no, no! ¿Cuál era el que estaba hablando de Yodo? ¡Yodo, mátalo! ¡Mátalo, pícalo! ¡Bien, mátalo, pícalo! ¡Mátalo, pícalo, pícalo! ¡Mátalo, pícalo, pícalo! ¡Háganalo, agárralo, agárralo! ¡Bátalo, bátalo! Cómete vivo ese lecho Háganlo, háganlo Sácale el corazón Cómétalo vivo Mátalo ya que es el dragón Porque chiva Dios Porque es hablador Mátalo, mátalo Sácale el corazón Sácale la lengua, bro Es hablador Porque chiva Dios Mátalo, mátalo Sácale el corazón Desgranalo, desgranalo Desgranalo, desgranalo Mátalo, mátalo Sácale el corazón Porque chiva Dios Ese es hablador Háganalo, háganalo 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 Sácale el corazón